Ha pasado en 10 años de cómplice de los intereses estadounidenses a enemigo público número uno de la primera potencia mundial a la que no cesa de desafiar desde algún sitio entre Afganistán y Pakistán. Nada predestinaba a un niño de familia rica saudí nacido en 1957 que trabajaba en los negocios de construcción de la familia a convertirse en emblema del terrorismo internacional hasta que el jefe de los servicios secretos saudíes le ofreció organizar el reclutamiento de voluntarios para luchar en Afganistán contra la Unión Soviética que invadía el país. El islamismo combatía el expansionismo soviético, algo bien visto por los Estados Unidos. Con dinero saudí y estadounidense Bin Laden reclutó y formó sus grupos paramilitares. Los soviéticos se fueron en 1989. Bin Laden quiso seguir y siguió. La ruptura con Arabia Saudí y Estados Unidos la refrenda a la guerra del Golfo. En 1993 un coche bomba sacude la planta baja de la torre norte del World Trade Center. Seis muertos. Cinco años después es el sospechoso de los atentados contra las embajadas estadounidenses en Nairobi, Kenia y Dar el Salam en Tanzania. 224 muertos. Washington ofrece 5 millones de dólares por su captura. En 1999 ya es uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. El 11 de septiembre de 2001 cambió la política mundial cuando dos aviones derrumbaron las Torres Gemelas. Más de 2.600 muertos. Bin Laden y Al-Qaeda son señalados de inmediato. Unos días después, en este vídeo, Bin Laden celebra el atentado. Afirma que Estados Unidos tan solo recoge el fruto de lo que ha sembrado en Oriente Medio. En este otro vídeo, algunos meses después, Bin Laden habla del atentado. Asegura que nunca creyó que conseguiría demoler los dos rascacielos y explica que los terroristas no supieron cuál era el objetivo hasta tenerlo delante. La inmediata respuesta de George Bush. Quiero su captura, quiero justicia. Hay un viejo cartel del oeste que dice se busca vivo o muerto. Washington declara la guerra al terrorismo. El pretexto sirve para invadir Irak. El mundo se vuelve más turbio e inseguro. El símbolo de la guerra santa contra Occidente logra ocultarse para periódicamente repetir en vídeo sus amenazas apocalípticas.